Hey, mira quien llego, el que no era nada y ahora lo es todo, aquí pues cool ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida y no fue mal, cuando yo sueño pongo a la gente a que baile ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida y no fue mal, cuando yo sueño pongo a la gente a que baile Hay que yo vengo metiendo el guante, yo vengo en grande pisando como elefante Y entre gigantes, mijo yo vine a coronarme cantante entre cantante, no hay quien me aguante Sin mucho alante, con mi flow inigualable, sin hacer mimica pongo a la gente a que bailen A que se muevan sin darle mente a nadie, pa' que goce de la vida yo vine a fragonarle ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida y no fue mal, cuando yo sueño pongo a la gente a que baile ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flow entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida y no fue mal, cuando yo sueño pongo a la gente a que baile Yo ya había pensado que yo estaba atrabado, que mi estilo no servía, que no estaba ranqueado Venido pa' ningún lado con mi flobosidao, si eso era lo que pensaba, loco aguanta el tumbao Cool, oye, aguanta el tumbao, dale cool, suena, aguanta el tumbao Dale cool, oye, aguanta el tumbao, que yo vengo de lao y ando siempre así calao Aguanta el tumbao, aguanta el tumbao, aguanta el tumbao, que yo vengo de lao y ando siempre abriñado ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flobo entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida fue mal, cuando yo sueno pongo a la gente que baile ¿Quién soy yo? No soy el mejor ni el primero, pero con mi flobo entre veteranos me paseo ¿Quién soy yo? Milenio en la avenida y no fue en balde, cuando yo sueno pongo a la gente que baile Mira quién soy yo, caballón, con DJ Chucky A fuego, aquí pecul, oye, aquí pecul Oye, aquí pecul, aquí pecul Sin mucho alarde, como un flow inigualable, sin hacer mimica pongo a la gente a que bailen A que se muevan sin darle mente a nadie, pa' que goce de la vida yo vine a prego Dale, cool, aguanta el tumbao, cool, aguanta el tumbao, cool, oye, aguanta el tumbao, que Yo vengo del lado y ando siempre así que al lado, hey, y ahora lo es todo Aquí pecul Cool Cool ¡Gracias!